hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas les cuento que el día de hoy mi familia y yo vamos a ir a un lugar de aquí de colorado que se llama castle good canyon state park es un lugar muy bonito que vamos a ir a explorar de hecho ya hemos ido en años anteriores pero nos encanta ir para esta temporada porque allá los árboles se ven preciosos ahorita que es la temporada de otoño y ahorita nos andamos preparando para irnos para allá y pues quiero grabarles un videíto para mostrarles parte de las cosas hermosas que hay aquí en colorado así que si les gustaría ver y conocer ese lugar a través de la pantalla pues las invito a que me acompañen a ver este videíto que les voy a grabar como un tipo blog y y ¡Suscríbete! 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 por la boda, por los que vinieron a, allá está el puente, oh no, ese es el de pero si hay mucha gente caminando ellos, oh es que ellos vienen acá por otro trail si, si es que está cerrado por la sesión de fotos de la boda ok, vamonos para el otro lado ni modo, íbamos a ir al puente del cañón, pero pues lo reservaron los novios para las fotos es es una satisfacción tan grande y bonita venir a caminar aquí en la naturaleza como les comentaba en el otro video disfrutar de las cosas simples pero maravillosas de la vida y nosotros regularmente para este tiempo ya está súper súper frío y hemos tenido un otoño bien bonito bien cálido cosa muy rara aquí en colorado ve nada más donde está parado tu papá en la orilla del cañón bájate hijo para que me digas ya se nos atravesó esa nube para las fotos ya va a salir un poquito oscuro pero bueno todavía se puede apreciar lo bello de este lugar ella siempre jugando con su papá es que hay tantas pinitas es que hay tantas pinitas y estas me gustan para pintarlas hacerlas DIYs hacer manualidades con estas pinitas para navidad pero bueno en realidad ni siquiera necesito porque ahí por mi vecindario hay muchos pinitos y hay muchas de estas pinitas así que no no creo que voy a ir cargando desde aquí teniendo allá ahí está el cañón hay un puente donde podemos acercarnos más al cañón pero es el área que está cerrada ahorita está reservada para para la sesión de foto de los novios en la sesión de foto de los novios en la sesión de foto de los novios se puede acercarnos más al cañón en la sesión de foto de los novios Hermoso, hermoso que están los paisajes en este lugar. Hermoso, hermoso que están los paisajes en este lugar. La gente del pari están ahí en esa casita, miren. No quiero grabar mucho porque no quiero que me vean. Pero ahí es donde están los de la boda. Yo pensé que nada más venían a sesión de fotos, pero creo que también están haciendo aquí el pari, no sé. Así que ya no voy a grabar, no vaya a ser que se vayan a molestar. Se alcanza a ver un poquitito por ahí, miren. ¿El puente? Oh, sí, de ahí es donde se pueden tomar las fotos. Es el área que está cerrada. La terraza para tomar las fotos es ahí, pero pues está cerrado. Ahí de esas, de ahí de esa terraza es de donde se toman las fotos. Ok, vamos a seguir por otro lado. Estaba el día súper soleado, pero miren nada más esa nubezota ya se atravesó. Aunque no hay nada de frío, chicas, pero nada, nada, nada. El día está súper cálido. Miren, por allá ya vienen los novios. Se van a subir ya a la troca. Miren cómo disfrazaron agua. Los pusieron de fantasmitas. ¿Qué está haciendo con la bruja? Sí, de... Vamos a ver. Mirad qué bonito decoraron para... Con los fantasmitas y las calaveritas. Y ya se metió el sol. Aunque no hay nada de frío, por suerte. Miren, decoraciones fáciles y rápidas de hacer en casa. Unos galones. Los dibujan de calaveritas. Ok, aquí está. Decorado para Halloween. Como no pudimos entrar a aquella parte del cañón, pues vamos a ver aquí. Aquí hasta decoraciones tienen, miren. Allá está un mini panteoncito. Todo, todo está decorado. Miren, en los árboles. No sé si alcanzan a apreciar. Fantasmitas, calaveritas. Miren, ahí está una colgada. En ese árbol seco. Ahí así la alcanzan a ver. Bueno, ahorita entonces nos vamos para allá. Mientras vamos a... A ver el mini panteón. Creo que le voy a poner un filtro a la cámara porque ya está muy oscuro. Estaba el día súper bonito, bien soleado. Aunque como les digo, no hay absolutamente nada de frío, nada de viento. Todo está súper, súper agradable. Y allá viene mi familia. Mis hijos, los mayores, no me acompañaron porque uno estaba trabajando y el otro estaba haciendo tarea. Está en la universidad y le dejan muchísima, muchísima tarea, así que pues no vino. Y el otro, como les digo, estaba trabajando, así que nada más nos acompañaron los pequeñines. Aquí andamos en, se llama Castlewood Canyon Park. Decoraron todo para Halloween, lo que es el caminito. Hay varias, varias decoraciones en los árboles. Miren, decoraron todo, todo lo que viene siendo el caminito, como les decía. Ay, qué lástima que se metió el sol para que se apreciara un poquito más el video, pero bueno, ni modo. Ahora sí vamos a caminar para allá, para abajo del cañón. Miren, ahí está la araña patona en el árbol. Lo bueno es que frío no está haciendo. Está súper, súper agradable el clima. Miren, ahí está un cuervo. Ya deshueso la calavera. Mira la calavera con glitter. Mira los huskies, qué bonitos. Vamos. Vamos a caminar para abajo, hijos de él. Me quedo, te quedo. Espérame. Mande. Son los mismos que traje el año pasado. Sí, yo sé. Está cansada la bajada. Me sabré que tiene escaloncitos. Pero está hermosísimo el paisaje, el panorama. No hay frío, no hay calor. No hay frío, 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 no Ya se escucha la corriente del agua Se escucha todo súper pacífico Y luego el agua corriendo Súper, súper relajante Que es todo esto Es que sí cansa Aunque sea de bajadita Imagínense ahora cómo nos va a ir en la subida Si ya venimos cansados de bajada No, no, no Vámonos andando, caminando Vean qué hermosos los paisajes de aquí No, no, no es que No me canso yo De disfrutar todo esto Con este ruidito del agua Como les digo es Una sensación tan relajante Esto es el Castlegood Kenyon State Park De Colorado ¿Por qué se metió el sol? Hombre hubiera quedado muy bonito Todo con el sol Aquí es la afternoon No, no 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 ¡No! Gracias. Gracias. Bueno, esta es la vista del Kenyon Castlegood, del Castlegood Kenyon State Park. Gracias. 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 Espero que les haya gustado este videíto. Que les haya gustado conocer un pedacito de Colorado. Por lo menos a través de este video. Y bueno, pues, aquí me voy a despedir, chicas. Ahora si, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este hermoso paisaje que quise compartir con ustedes. y ya me despido porque ya el celular ya no tiene pila chicas así que nos vemos hasta la próxima chicas pues ya me había despedido de ustedes pero les cuento que ahorita que acabamos de subir del cañón hay una persona aquí que está prendiendo las decoraciones miren ahí está la señora y nos dijo que va a haber una especie de hunting house pero pues aquí le llaman hunting trail porque pues esto es afuera y nos invitó a quedarnos así que pues yo creo que nos vamos a quedar miren por aquí ya están llegando los primeros disfrazados que nos van a asustar como les digo ahorita en cuanto esté todo totalmente oscuro va a empezar todo esto así que bueno me voy a quedar otro ratito por aquí ya va a empezar el show de los disfraces va a haber show de disfraces y ya están llegando los disfrazados que van a asustar a las seis y media empieza el show así que nos vamos a quedar bueno pues antes de irnos nos avisaron que todo esto de las decoraciones que había es porque va a haber un show de disfrazados como pudieron ver ahorita ya pasaron unos y ya va a empezar el show así que nos esperamos aunque yo ya casi no tengo pila no sé cuánto les voy a poder grabar ya está aquí la gente lista porque ya mero va a empezar vamos a caminar otra vez la entrada donde estaban las decoraciones y pues ahí de repente nos van a salir los los que andan disfrazados para asustarnos según de eso se trata así que a ver cuánto alcanzó a grabar porque ya la pila casi se me terminó ya está muy oscuro no sé si voy a poder grabar algo pero bueno vamos a ver qué alcanzó a grabar y a ver cómo se ve ok pues yo creo que no se va a ver ok ahí está la la novia vestida de espanto ok 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 are you ready for this mama ok oh my gosh thank you bye ok ella estaba muy nice esto yo creo que ya no se va a ver mucho pude cargar el teléfono un poquitito en el carro mientras esperábamos pero no no cargo demasiado así que a ver ya estoy viendo alguien más por ahí mamá nada más vino mi hija conmigo mi esposo se tuvo que quedar con mi niño porque a él no le gustan estas cosas oh my gosh oh my gosh i have al and spicy bean show a vulture and denim jeans whiskey grit and demons spittle all go into my iron riddle por ahí se oye el hombre lobo ay no si ya me lleve dos buenos sustos porque salen de repente ay no 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 qué sustos no si se asusta uno porque salen de repente ok pues ya se acabó el show de los espantos ya nada más nos invitaron que tienen hot chocolate y cookies así que bueno yo creo que esto ya va a ser lo último aquí voy a despedir el blog porque ya de plano la pila ahora sí se me terminó y 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